Los tumores del sistema nervioso son los más frecuentes en la niñez. Según los estudios, el espectro entre tumores que afecta el sistema nervioso de los niños es muy amplio y va desde los tumores de bajo grado, que probablemente solo necesiten observaciones clínicas, como cirugías o quimioterapias, hasta otros que son muy agresivos. La forma como se presentan los tumores clínicamente en los infantes depende de la localización, la edad del paciente y qué tan rápido está creciendo, explica la pediatra hematóncóloga y neurooncóloga del Children's National Hospital, Adriana Fonseca. La especialista dice que en niños menores de 5 años, los tumores embrionarios, como el médulo blastoma, es el más común, seguido por los gliomas de alto grado. La mayoría de los síntomas parecen cotidianos, pero el principal es un dolor de cabeza constante y si después de los 5 años ese dolor persiste durante el día y se asocia con náuseas y vómitos, es necesario acudir al pediatra para hacer un diagnóstico adecuado y a tiempo. Los tumores cerebrales y en la mezcla espinal ocupan el segundo lugar en cáncer más frecuentes en la infancia. Con más sobre su salud en una próxima entrega.